Tenía 13 años. Me acosté como cualquier otro día después de ver mis creepypastas favoritos. La verdad, me costó conciliar el sueño. No dejaba de darle vueltas a un vídeo de Jeff The Killer. Intenté distraerme y finalmente conseguí dormirme. Pero a las 2 de la madrugada me desperté sobresaltado. Me sentía observado por… algo. Y cuando abrí los ojos, no me lo podía creer. Era él. Era Jeff. Me quedé totalmente paralizado viendo cómo su figura se acercaba a mí. Pensé que había llegado mi muerte, que nunca más iba a poder hacer nada. Pero no. Jeff se colocó a mi lado y me tocó la frente. Hizo como una especie de ritual mirándome fijamente. Y luego simplemente dijo, duérmete. No pude decir absolutamente nada y cuando reaccioné, ya se había ido. Me volví a dormir pensando que estaba soñando. Y esa misma sensación tuve al despertarme. Continué con mi rutina sin dejar de darle vueltas a la cabeza. Y en el colegio, todo fue a peor. Cuando salimos al patio durante el descanso, me reuní con mis amigos. Como siempre estaban en una esquina. Solíamos apartarnos para que los alumnos grandes no nos pegaran. Siempre lo hacían. Pero ese día, todo cambió. En cuanto uno de ellos, Tom, se acercó para tirar al suelo a uno de mis amigos, la furia se apoderó de mí. Normalmente el miedo me invadía solo con verlos, pero ese día estaba fuera de mí. Tom se acercaba y yo cada vez estaba más enfadado. Me metí en medio de ellos y sin mediar palabra le di un puñetazo. Al hacerlo me sorprendí de mi propia fuerza. No sabía que la tenía y tampoco que sabía utilizarla. A partir de ese momento intercambiamos varios golpes, hasta que vi a una compañera comer una manzana con un cuchillo. Y se lo quité de las manos. Todos a nuestro alrededor estaban alucinando. Algunos me gritaran que por favor parase. Otros simplemente no podían ni hablar. Estaba decidido a matarlo. A clavarle el cuchillo y no dejarle ni una gota de sangre en el cuerpo. Pero dos guardas del centro me agarraron y me lo quitaron. Inmediatamente la directora nos expulsó para siempre. Volví a mi casa, nada arrepentido de lo que había hecho. Y cuando entré en casa, seguí con mi función. En el sofá encontré a mi hermana con su novio. Ese chico nunca me había caído bien. Así que sin mediar palabra, me fui a la cocina. Volví con un cuchillo y se lo clavé en el estómago. Los gritos de mi hermana se podían oír a kilómetros. Entonces me metí en el baño y sin pensarlo corté los pliegues de mi boca para hacer más amplio a mi sonrisa. La sangre caía por mi camiseta como si se tratara de un río, pero no había dolor. Entonces me miré en el espejo y vi a otra persona. Era Diego, The Killer. Entonces salí del baño, le enseñé mi nueva sonrisa a mi hermana y le dije, solo duérmete. Y la maté también. Desde entonces no he vuelto a aquella casa. Ya no soy el mismo. Ahora tengo muchas almas que condenar.